Una denuncia que llegó al sector y o periodista da cuenta que las clínicas privadas para atender un parto cobran 3.000 bolivianos como mínimo y una cesárea programada tendría un costo de hasta 7.000 bolivianos. A esta denuncia el presidente del Colegio Médico de Tarija dijo que es difícil regular los costos. Sin embargo, recordó que existen aranceles médicos vigentes desde el año 2009, explicó el galeno. Hemos intentado muchas veces convocar a las diferentes sociedades científicas para crear un arancel. Es difícil, ¿no? En todo caso, como Colegio Médico, yo siempre llamo a la cordura a nuestros colegas, ¿no? Es difícil, evidentemente, poder como institución decir o regular los costes económicos, la atención. Una cesárea, imagino, porque usted me dice que alrededor de 7.000 bolivianos estaba que incorpora ya toda la atención, ¿no? Tanto hospitalización, pago del anestesiólogo, como el cirujano, segundo ayudante, que le sea alrededor de 7.000 bolivianos, ¿no? Entonces, si usted hace cuenta así, entonces, supuestamente que le propone el ginecobstetra, se queda, la verdad, con 30 o 40%, ¿no? Además, no nos olvidemos que también de esta transacción que se hace en una clínica privada, tiene que haber una factura de por medio. Entonces, ahí también, por ahí hay un descuento, lo que sea de la factura. Márquez también aseveró que en comparación a otras ciudades, los aranceles médicos en Tarija son bajos. En otros lugares la medicina ha encarecido notablemente, ¿no? Sin embargo, en Tarija mantenemos todavía un cierto nivel social de atención a las personas, ¿no? Entonces, es bueno. Pero vamos a, la nueva directiva que ingresará al colegio médico va a decir de que trate de regular, en todo caso, de mejorar el avance del médico que le digo que es del 2006, ¿no? Actualizarlo, por lo menos, al 2020 o 21, al 2020, y a crear para que no hubiera discrepancias en cuanto a cobros arancelarios entre el usuario y el médico.